Hola, buenas tardes para todos. Un saludo muy cordial. Bienvenidos a esta presentación enfocada hacia la supervisión del proceso de vacunación. Mi nombre es Olga Lucía Franco Lizarazo, soy médico veterinario y zootecnista, profesional de apoyo de la Subdirección de Salud y Bienestar Animal de Fondo Nacional del Ganado. Como les decía, en esta ocasión, en el marco de toda esta capacitación que estamos realizando para el inicio del ciclo, queremos hablarles del proceso de supervisión. Empecemos explicando para qué se hace. La supervisión se realiza con el fin de medir el desempeño de todas las actividades que estamos realizando, verificar que se estén cumpliendo, que se estén realizando de acuerdo a la norma establecida por el sector oficial y de tomar en su momento las acciones correctivas que sean necesarias para que se lleven a cabo de la manera adecuada todas las actividades. El cumplimiento de esos procedimientos establecidos posibilita que nosotros podamos alcanzar todas las metas, los objetivos que nos hemos trazado y cumplir lo que está establecido por la normatividad oficial. ¿Quiénes realizan la supervisión durante el ciclo de vacunación? Durante el ciclo, el sector oficial es el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, realiza la supervisión en el nivel regional, en cualquier momento del ciclo, lo puede hacer en el predio, lo puede hacer durante el desplazamiento del personal, a los vacunadores, a los programadores y de la misma manera lo hacemos nosotros, FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganado, a todo nuestro personal y en cualquier momento del ciclo. Tenemos diferentes formas de hacer la supervisión al ciclo, las podemos hacer en un predio, se puede hacer al vacunador o hacemos unas encuestas de satisfacción a los ganaderos para evidenciar que se realizó de la manera adecuada su vacunación en el predio. También hacemos supervisión a nuestro personal de programadores, a los vacunadores y el ICA dentro de cada resolución del ciclo, tiene establecido que se llevarán a cabo las supervisiones a los predios que a su criterio consideren necesario supervisar. Especialmente el ICA realiza supervisión a predios que están definidos como alto riesgo, a aquellos que tienen más de 500 animales, a aquellos que por algún resultado de evaluación hayan resultado con baja inmunidad en los estudios, a predios nuevos o algunos que hayan tenido variación de los inventarios, entre otros. Aspectos importantes que se tienen en cuenta durante la supervisión del ciclo están relacionados con el manejo de la red de frío, del biológico, el uso de la dotación, el uso completo de la dotación, el manejo de los animales, la vacunación de todos los animales del predio, ovinos y bufalinos, el diligenciamiento de los registros administrativos, ya sea el RUV o el acta de predio no vacunado, la atención al ganadero y el cumplimiento de la programación de vacunación. Con respecto al manejo de la red de frío, se verifica que el biológico esté a la temperatura establecida por el laboratorio productor, que es de 2 a 8 grados centígrados, que la cava en la que se esté llevando el biológico esté en buen estado, que la tengan en un lugar seguro, a la sombra, bien cerrada y que tenga los refrigerantes suficientes. Recuerden que las supervisiones pueden ser realizadas por el sector oficial o por funcionarios de FEDAM Fondo Nacional del Ganado en cualquier momento durante toda la ejecución del ciclo de vacunación. La supervisión a nosotros nos permite garantizar que se esté cumpliendo la normatividad durante todo el desarrollo del ciclo, que se esté dando una adecuada ejecución al mismo, un manejo, conservación y buena aplicación de las vacunas. Respecto al manejo del biológico, como les decía anteriormente, debemos tener en cuenta que se mantenga siempre la cadena de frío del biológico, protegerlo de los rayos solares, no exponerlo, no exponer el biológico en los rayos solares o a cambios de temperatura. Cuando estén realizando la vacunación, tan pronto terminen de vacunar los lotes, guardan la pistola con el biológico y tapan el termo. No aplicar biológicos diferentes a los establecidos por la autoridad oficial. En cualquier momento que el ICA o algún funcionario de Fondo Nacional del Ganado revise los termos se encuentre un biológico fuera de los establecidos, puede realizar el decomiso del biológico y pues eso tiene un fuerte llamado de atención y una mala calificación para la persona que lo esté realizando. También hay que tener en cuenta que se deben devolver todos los frascos vacíos y material contaminante del proyecto local. Nunca se deben dejar en el predio después de la vacunación, los recogen, los echan en una bolsita y los disponen para entregarlos al proyecto local. Nunca los enterren, los quemen o los arrojen en las fuentes de agua. Todos estos puntos también son verificados cuando se hacen las encuestas de supervisión. Respecto al uso de la dotación y de los elementos de protección, se verifica durante la supervisión que el vacunador esté portando todos los elementos de protección y los elementos proporcionados para realizar la vacunación. Por ejemplo, los guantes, que el vacunador debe usar sus guantes para realizar la vacunación, que la pistola o la jeringa usada para aplicar el biológico esté limpia, que haya sido desinfectada, que se realice durante el proceso de vacunación el cambio de las agujas, no usar agujas en mal estado porque pueden causar problemas en el animal como el acceso que ustedes están observando en la imagen. Si es necesario, si no llevan las agujas suficientes, entonces estar hirviéndolas. Ustedes saben que hay zonas donde los ganaderos proporcionan agujas desechables o tienen la posibilidad de conseguirlas, entonces se usan las agujas desechables, pero en el caso de que no se usen, hay que cambiar la aguja a cada cinco animales en la medida de lo posible, decirle al ganadero que le facilite hervir las agujas para que él se dé cuenta que estamos realizando ese proceso, pero siempre recuerden que esto va a ser, se van a estar observando cómo realizan ustedes estas actividades, entonces durante la capacitación se les ha estado diciendo realicen el cambio de aguja a cada cinco animales, hagan la limpieza y la desinfección, entonces realicemosla. También ahorita que estamos pasando por esta situación de pandemia, se les entregó una dotación de bioseguridad, la cual deben portar las gafas, el tapocas, el peto, ¿sí? Entonces todo esto es verificado cuando se hace la supervisión. Respecto a la vacunación de los animales, es importante que tengan en cuenta que la norma nos dice que se deben vacunar todos los bovinos y bufalinos del predio, ahí no dice que no se vacunen las hembras preñadas, que no se vacunen los animales menores, eso no lo dice, ahí dice todos los animales del predio, entonces eso es lo que nosotros tenemos que informarle al ganadero, en el caso de que un animal esté enfermo, ¿sí? Ahí sí se realiza, se diligencia en el registro administrativo y se pone la observación por qué no se vacunó el animal, pero nuestra directriz y según la norma tenemos que vacunar todos los animales bovinos y bufalinos que sí están en el predio. Lo mismo en las terneritas, vacunarlas contra brucelosis, según las directrices del ICA. Respecto al diligenciamiento de la información, ustedes saben que actualmente estamos usando el dispositivo de captura de información. En algunas partes, pues todavía se está tomando la información, se está registrando por medio de registros físicos. Entonces, con respecto al uso de los registros físicos, pues recuerden que tienen que diligenciarse sin tachones, sin enmendaduras, diligenciar la información completamente, ¿sí? Y recuerden cuando estén realizando el proceso de vacunación, ir anotando las categorías de los animales que se van vacunando, para que cuando llegue el momento de diligenciar el registro físico, no tengan que empezar, ¿cuántas eran las hembras? No, ustedes ya tienen ahí anotado en su libreta. Y en el caso del dispositivo de captura de información, pues los ingenieros han estado diseñando una serie de videos donde se va a explicar para los nuevos qué es el dispositivo, cómo funciona, cómo se ingresa la información. Entonces, es importante que todos revisen muy bien cada uno de estos videos y si tienen alguna inquietud o alguna duda, por favor, consultenla, aprovechen las capacitaciones para preguntarle al profesional. No se pueden ir con inquietudes al respecto de dudas de cómo se ingresa la información al dispositivo, porque este es un proceso muy importante de toda la vacunación. El ICA también está capacitado para verificar si se está ingresando o no se está ingresando la información. Recuerden que además de diligenciar esto, hay unos formatos de control que deben diligenciarlos. En caso de pérdida del dispositivo o alguna pérdida de información, lo que ustedes han diligenciado en el formato de control es una gran ayuda para confirmar que se hizo esa vacunación, que ustedes estuvieron allá, el número de animales que se vacunaron, quién era la persona que estaba ahí en el proyecto. Algo importante es que recuerden decirle, confirmar con el ganadero, este es el número de animales. O sea, permítanle a él, porque en muchos casos el ganadero llega a decirnos, no, es que a mí no me mostraron lo que estaba en el registro, no me ha llegado el RU. Entonces, confirme el número de animales de los cuales se hizo la vacunación y las categorías, confirme lo con el ganadero. Respecto al manejo de los animales, esa es otra cosa que también se supervisa, que los animales recuerden que estamos manejando el concepto de bienestar animal. Es un tema muy importante para nosotros, para el mejoramiento de la ganadería y la salud de los animales, entonces eviten manejar a los animales corriendo o pegarles, o esto puede dar una mala calificación. Y esto, pues también, pues no está indicado, especialmente en animales, por ejemplo, las hembras preñadas, recuerden que hay que llevarlas con calma, manejar los animales por categorías para evitar que se amontonen o que vayan a haber problemas con los animales más pequeños. Con respecto a la atención del ganadero, pues también se les han dado muchas, ya se les han dado directrices de que tienen que llegar, saludar, cómo es el manejo cuando lleguen a cada finca, explicarle muy bien cuál va a ser el proceso, qué vacunas se van a aplicar. Porque esta es una de las preguntas que nosotros hacemos en la encuesta de satisfacción. ¿Cómo sintió el manejo que dio a sus animales el vacunador? ¿Cómo se portó el vacunador? Eso es una pregunta de satisfacción. Cumplimiento a la programación. También se tiene en cuenta si el vacunador llegó, cumplió con el horario que le había dicho el programador, si fue el día que era. Entendemos que como se realizan varias vacunaciones al día, en alguna puede presentarse alguna eventualidad y no llegar de pronto a la hora prevista. Pero se le puede decir al ganadero, voy a estar ya en las horas de la mañana, pero nunca dejar a los ganaderos con los animales recogidos. Si se presentó algo, y tenemos la posibilidad de comunicarnos con el ganadero porque está en la misma vereda, avisarle, ya sea por telefónicamente, o mandar una razón. Pero por favor, nunca dejen a los ganaderos con sus animales recogidos. Bueno, estos aspectos que les acabo de relacionar son puntos importantes que revisamos durante el proceso de supervisión, que podemos detectar cuando llegamos de improviso a un pedido y se está realizando la vacunación. Entonces, el buen manejo del biológico, el que se vacune en todos los animales, que se diligencia completamente el registro, la información que es, que se cobre el valor de la vacuna. Todas estas supervisiones se van recogiendo de las diferentes entidades. Semanalmente se realiza una reunión de seguimiento al ciclo que se hace en el nivel local, en la cual se reúne el ICA, el profesional, personal de la OEGA, y allá se llevan todas estas, ya sean las inquietudes, los avances, todas estas situaciones que salieron de la supervisión. Y como también se lleva a cabo una reunión a nivel nacional, cuando las supervisiones resultan en alguna inconsistencia o en un mal desempeño del personal, todo esto llega hasta el nivel nacional y allí, a partir de estos reportes, se hace un análisis a la situación y se toman las diferentes acciones correctivas. El ICA evalúa y saca un buen desempeño o mal desempeño del personal, nos lo pasa a nosotros y ahí se decide si se da la oportunidad de la persona de que corrija esto, de que mejore la actividad o si se suspende la contratación de la persona. Bueno, entonces espero que esto les refuerce todo lo que se les está, lo que les queremos ahorita transmitir. Les recuerde que este es un programa muy importante para todo el país, para nuestra salud del ato, para nuestra sanidad animal, de todo el cumplimiento que ustedes hagan, de la normativa, de todo esto que se les está dando en la capacitación, dependen los buenos resultados. O sea, no sacamos nada con hacer una gran vacunación si no la estamos haciendo con las medidas, con la calidad, con todo esto que se les está indicando para que resulte en una buena calidad de la del proceso de vacunación. Entonces, recordemos que la supervisión que nos permite, nos permite garantizarle a nuestros ganaderos, a nuestra comunidad y a nuestro sector oficial, a la autoridad sanitaria, que estamos realizando un ciclo vacunación de manera adecuada. Estamos manejando bien el biológico, conservándolo, aplicando bien una vacuna, registrando bien lo que los animales que estamos vacunando. De todo, esta supervisión nos permite demostrarle a los ganaderos que estamos realizando un ciclo de vacunación con calidad. Les agradezco mucho su tiempo a cada una de las capacitaciones que se les están enviando. Cualquier inquietud, ustedes saben que cuentan con el profesional de apoyo, que les pueden aclarar todas las dudas. Les agradecemos mucho, les deseo un muy buen ciclo de vacunación. Muchísimas gracias. FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganado.